La doctora Marisol Ortiz, presidente del Tribunal de Justicia Departamental, hoy en esta inauguración hizo el corte de cinta y por supuesto está presente para poder estar frente a la justicia que cada vez va superándose y logrando que sea descentralizada, que den un trato especial a aquellas personas más vulnerables. Sí, evidentemente nuestra participación en la feria ya data de cuatro años. Año a año hemos querido demostrar a la sociedad de que el Tribunal Departamental de Justicia no es todo malo como quieren hacer ver. Sin embargo, no se cuenta, no se sabe que se viene trabajando, prueba de ello que nuestro magistrado, Olvige Hue, durante el inicio de su gestión ha venido transformando, descentralizando y acercando la justicia con la población. Prueba de ello, como ustedes podrán ver aquí en los carteles, ya se cuenta con casas judiciales nuevas, con casas que realmente el ciudadano de a pie va a poder tener una atención diferenciada con la que se tiene ahora. ¿Qué puede decir ustedes, algunas palabras, doctora, a aquellas personas que sienten que la justicia no les está ayudando en este momento? Bueno, decirles que no es así, apersonense, los invito a este stand del tribunal para enterarse de todo lo que se trabaja dentro del órgano judicial. Estamos escuchando sugerencias, estamos escuchando situaciones de gente que viene y reclama y que anotamos y que le damos una solución, porque hay que hacerlo, hay que escuchar a la gente y estar cerca de ellos. Felicitaciones, porque por eso está aquí usted dando la cara, recibiendo sugerencias, reclamos y tratando de que la justicia cada día sea mejor. Así es, y pedimos, ¿no? Siempre pedimos a nuestro creador que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia que vino de lo alto, porque el administrar de justicia ahora en estos tiempos es un poco complicado. Todo mundo dice tener la razón, pero hay que ver, ¿no? Entonces hay que escuchar y analizar. ¡Gracias!